Este es el mix, mix, el mix, el mixanti, escúchalo Oye lo verón, este es el mixanti Señoras y señores Y como siempre hay que presentar en la nueva representación es Al maestro, el señor Bachito Palacios Mejía Desde el Aquiles, Guacamamba, Piura Trece años de historia musical Grupo 2015 Fotografía de Botelgo Incutiendo a Miguelito, incutiendo a Alexis La señora Florecita Bustamante La pasada en el Perú, a Dios con cariño Para mí se va... ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a producciones! Señoras y señores Yo quiero que todo el mundo mire el escenario Porque vamos a presentar el espectáculo de los timaneros Timanero Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Ahora suena Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Errame, errame, errame los timbales Suena los timbaleros Ahora, dime El timbalero está inspirado Esa patada, esa patada Dale cabezazo Ahora la patada, suena, suena Ahora Con la quejada, con la quejada Con la quejada, con la quejada, con la quejada Suena, suena, suena Suena, suena Ahora de Pérez La guardecita de Chapulín ¡Ajá! ¡Esa! Él es el timbalero, sí señor Para ti Vida genera Chilayo ¡Romero, pueblo, Romero! El timbalero Está inspirado en esta noche ¿Por qué será? ¡Ya lo he visto! Miró, confirmación ¡Nos vemos! T hepessions Con la quejada, con la quejada Con Míbalo Con la quejada Con el de Pérez Con la quejada Se logra miraditos Oye Chidi Chidi, Chidi Se logra Diana Brancada para Martín ¿Dónde la gente vive que me acompaña? ¿Qué es eso? Para mi gente vamos a grande Unibusic Sí, Chidi Carranza Bravo Un abrazo con cariño Somos César Caricia para Martín Voy a venir a Carincela ¿Qué es eso, Quino? Oye Charraco Para la necesidad con cariño ¡Ey! Eso Sí Para la necesidad con cariño Para la necesidad con cariño Para la necesidad con cariño Oye Nato Buena Así, así, así Para mi gente de Pagua Un abrazo Pagua Capital Eva ¡Eva! 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 Para Quijones el Nortequillo, mi amigo Mono Ahí Camisa Bravo, Camisa Rezú Guillo Horas, Restaurante de Vicería Guillo Horas, ahí en Piura Buñanía Valenciana, para un chiquillo Para mi amiga Zuni y para Darcy La chiquilla suantera, chiquilla Eri Farro, es como una líder, chiquilla Ella se la grabó Díganme a Miguelito, un abrazo Díganme a Lidera Eri Farro Y mi Chanti Eba, Eba Así Y... Y... Y...